...preparado a la organización para recibir más de 20.000 turistas. Este es el Callao, la tierra de la negra y Isidora. Espera recibir más de 20.000 turistas. Si nos puede comentar un poco la programación. ¿Qué van a poder disfrutar los que asistan a esta celebración en estas jornadas? Bueno, mira, se ha hecho un esfuerzo grande. Un esfuerzo no solamente a la alcaldía, al comité organizador, más acumuladamente con el ciudadano gobernador, gobierno nacional, dirección de cultura, los cuerpos de seguridad. Ya podemos decir a los turistas que se encuentran garantizados lo que es la alcaldía de asfaltado, lo que es un compromiso del ciudadano gobernador. Tenemos seguridad, todos los cuerpos de seguridad, los que es Guardia Nacional, los que es MISIN, 6PC, Policía Nacional, Cuerpos Romeros, Protección Civil, más de 500 efectivos que van a garantizar lo que es esa parte que garantice que el turista venga. Gasolina, gasolina, gasolina que era un problema que está volviendo ya resuelto en el Callao, todos los turistas van a tener su gasolina garantizada. Los grupos, 18 grupos de Calixto, con Calixto Nuevo, la cultura del Callao en la calle. Todo está preparado. Lo que es desde la alcaldía, desde hace cuatro meses, nos hemos preparado para brindar lo mejor de lo que es el patrimonio de la humanidad, mal arma, medio pisco, el diablo, ese ritmo inconfundible, saboroso, que es el Calixto del Callao. Ya a previo, por supuesto, a estos días, el tema de la ocupación, todo lo que tiene que ver, porque por supuesto por este viaje el tema hotelero también es importante. ¿Hoy cómo se encuentra? ¿Cómo están los reportes respecto a esto de la ocupación? Ya, en efecto, se está acercando a esa cifra de 22 mil, ¿qué es la expectativa? No escuché la última pregunta. Si el sector hotelero, la ocupación, posadas, todo ya está dispuesto para recibir a esas 22 mil personas. Bueno, nosotros tenemos una plaza de casi 600 camas, muchas posadas jurídicas. El Callao ahorita tiene referencia nacional por lo que es la apertura minera, lo que es el alto dinero. Tenemos una llegada de muchas personas de afuera de diferentes estados y han hecho al Callao un centro de acopio ecológico que, por supuesto, han integrado mucha gente. Ahorita el Callao sobrepasa a los 70 mil personas. Aquí en el Callao es un centro económico muy importante. Por supuesto, el número de camas sigue siendo insuficiente. Pero tenemos un municipio al lado, que es Rosco, Guasi, Patria, que también brinda el apoyo con hoteles, con residencias. Y bueno, y hay centros donde la gente puede acarpar aquí, donde va la parte del estadio, de entrada al Callao. La gente busca la manera de, con tiempo, reservar a los hoteles. Nosotros tenemos aquí en el Callao 12 hoteles y todos están copados. Todos están copados. El servicio de agua, el setacularizando y los bolívares, lo que es la luz con corporea, lo que es la parte del servicio, lo hemos enfocado para garantizar que no parte nada para estos días de carnaval. Hablaba al principio del tema de la seguridad. El municipio Rocio, el Callao y Sifontes, Tumeremos, son de los municipios que, según el Observatorio Venezolano de Violencia, son de los más inseguros del país. Se tiene previsto en este sentido mejoras con el tema de la seguridad. Se está coordinando con estos municipios también al respecto. Y, por supuesto, con el tema de la vialidad de la Troncal 10, que hace unos días veíamos también allí una situación lamentable, un hecho que generó a unos fallecidos por las condiciones de esta vía. Primero, la parte de seguridad es un punto esencial en lo que es nuestra administración. Nadie va a venir a unos carnavales si no se le garantiza la seguridad. Eso ha sido uno de los temas importantes de nuestra organización. Y ahí el ciudadano gobernador ha empregado todo el interés. El general Polina, que es el director de seguridad ciudadana, el general de la SON y el general de la REI, han garantizado todo lo que es la parte de seguridad. Por supuesto, hace poco tuvimos un hecho que la que estaba aquí, un accidente de guardia nacional, hubo un fallecido cuatro muertes, una situación particular que es la Troncal 10. Pero estamos lo que es normalizando, regularizando. Ahorita que se mejoró la Troncal, no se será hecho lamentable, porque son civiles cuerpos operos van a tener operativos en la Troncal. Y bueno, es muy importante la seguridad para nosotros. Desde ayer entregamos al acuerdo el operativo desde la plaza Bolívar, todos los cuerpos de seguridad. Es uno de los puntos esenciales en esta organización. Bien, alcalde, muchísimas gracias. Esperamos entonces, bueno, que los carnavales en el Callao transcurran con mucho éxito, que sea una jornada para los habitantes y para quienes visiten de mucho disfrute y, por supuesto, mucha conciencia quienes van a tomar estas vías. Coromoto Lugo, con nosotros, Vía Zoom desde el Callao, en el estado Bolívar. Hacemos una pausa hasta ahora, 7.40.